El tema Galut coloca a Binader en primer lugar para ganar elecciones del 2024. Recientemente la Galut Dominicana, en conjunto con el grupo RCC Media, publicó los resultados de una encuesta en la que se preguntó a los ciudadanos dominicanos sobre su preferencia electoral de cara a las elecciones presidenciales del 2024. Según los resultados, el actual presidente de la República, Luisa Binader, encabeza la lista de preferencia con un 46.9%. En segundo lugar se encuentra el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, quien obtuvo un 26.7% de las preferencias electorales. Por último, en tercer lugar se encuentra Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, con un 17.3%. En ese sentido, el 56% de los entrevistados cree que Luisa Binader será el candidato que sacará más de la mitad de los votos en mayo del 2024, o sea, más del 50% del total y que por tanto ganará las elecciones en la primera vuelta. Esto frente a los candidatos, Leonel Fernández, por la Fuerza del Pueblo, que obtendría un 25.6% y Abel Martínez por el Partido de la Liberación Dominicana con un 13%, 13.1%. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre resultados de encuesta Gallup que coloca a Luisa Binader en primer lugar para ganar las elecciones del 2024? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le estaremos respondiendo su comentario o su respuesta a la pregunta. La repito, ¿qué opina usted sobre el resultado de encuesta Gallup que coloca a Binader en primer lugar para ganar las elecciones? Bien, señor. Vamos a continuar. Adelante, Yerian. Sí, miren, estoy mandando aquí unas fotos sobre el historial de la Gallup a propósito de que escuché a Abel Martínez anoche y a Leonel. No lo escuché, bueno, lo vi. Estaba criticando la encuesta Gallup y entonces me sorprende de ambos la respuesta porque bastaría con repasar un poquitico, un poquitico. Además, tenemos que irnos solamente desde 2012 para acá, sin entrar en más detalle, para ver los resultados que daba la Gallup. Y aquí lo podemos ver, muchachos. Si lo tienen, por favor, en el WhatsApp, en el año 2012, la encuesta Gallup le daba a Danilo Medina un 50.6 frente a un 44.6 de Hipólito. Miren qué dato más interesante. Hipólito que salió destruido realmente con la moral muy baja. Y miren cómo casi se pegó a la presidencia en el año 2012. Y el presidente fue Danilo Medina en ese momento. En el año 2016, le daba un 60.3 a Danilo Medina y un 30.6 a Luis Abinader. Terminó Danilo Medina ganando con un 62% y Abinader con un 30 y pico. Es decir, que acertaron de manera correcta. Pero la más reciente de la Gallup es esta. Que decía que Luis Abinader tenía un 53.7%, Gonzalo un 35.5% y Lionel un 8.6%. Señores, y efectivamente. Solamente subió Gonzalo un poco, que subió a 37.8%, pero Abinader ganó con un 53% de los votos. Y Lionel consiguió alrededor de un 8%. Es decir, que la Gallup es la encuesta. Encuestadora. La encuestadora, sí. La encuestadora de mayor prestigio de la República Dominicana. Por tanto, sus datos, los que ofrecen, deben ser tomados para evaluación. Que yo creo, caramba, y estoy buscando aquí, ojalá de tiempo ahorita, para que ustedes vean un elemento muy importante. Coloca a Luis Abinader como era de esperarse en primer lugar. Cerca del 50%, rozando el 50%, en algunos momentos pasa el 50%. Usted no puede negarse a esa realidad. Si la gente entiende que debe darle, y esto es un país presidencialista, eso es lo primero. La gente vota normalmente por el que está. Si fuera Lionel que tuviera el poder, Lionel tuviera en primer lugar. ¿Por qué? Porque este es un país presidencialista. Y además, la gente ha ido entendiendo como que a los presidentes, como que bueno darle ocho años para que resuelvan. No sé si, por ejemplo, eso pasó con Lionel, y eso pasó con Danilo. Tenemos que verlo desde el punto de vista sociológico y psicológico. La gente como que entiende como que cuatro años como que son muy pocos, y como que después de ocho como que son demasiado. Y entonces le abre esa oportunidad a un presidente que hasta el momento luce bien. Es el mejor candidato del PRM. Y entonces anda rozando ese 49, 50%. Leonel, que ahora mismo está solo en la oposición porque no está recibiendo ningún golpe, ha crecido mucho. Y él, lo vi criticando anoche la galo, me parece que no es correcto del expresidente Leonel Fernández porque le da una muy buena posición, anda sobre el 20%. Y en el caso del PLD, un elemento muy importante que más adelante voy a ver si lo puedo conseguir aquí. El candidato del PLD no prende. Y eso tienen que verlo. Ni va a prender. Ni va a prender. Y eso tienen que verlo cuando miden a la Fuerza del Pueblo y al PLD como partidos, están prácticamente empatados. 16 a 16. 16.8, Leonel, en la Fuerza del Pueblo. Y 16.7, el PLD. Concluyo, amado. Pero ¿qué resulta? Cuando usted se va al candidato, por ejemplo, a la Fuerza del Pueblo con su candidato, Leonel sube a un 23 o un 26%. Es decir, que Leonel le suma al partido. Está por encima de sus partidos. Sin embargo, cuando usted suma a Abel con el PLD, solamente sube a un 17. Es decir, que el candidato solamente le suma dos puntos. ¿Por qué? ¿Por qué Abel, señores, siempre fue un seguidor de Leonel? ¿Cómo tú lo vas a comparar con él? Bien. ¿Y cómo lo vas a enfrentar al presidente de la República? Además, no tiene discurso. Bien. Vamos a continuar. Bueno, hay muchas cosas, ¿verdad? Sí, muchos elementos importantes. Hay que sacar muchas cosas de esta encuesta. Muy bien. Buenos días, Francis. Buenos días. A mí lo encuentras. Buenos días, Gerjan, amable televidente. Yo agradecido de Dios por la luz de este día. Que nos ayude a desenvolver en él. Que nos dé inteligencia para entender las cosas. Es un pedido que hago cada mañana por mí y por todos. Buenos días. Yo soy Francis Rodríguez. Bien. Adelante con el tema. Fíjate. Es interesante la encuesta. Y sobre todo que Galo había sido la más esperada. Ya que se modelaban otras encuestas, dando prácticamente que aquí no había que nada que buscar. Pero, al parecer, se les mueve el escenario político a todos. Gracias. Incluyéndonos a nosotros que a diario estamos enfrentando estas vorágenes políticas. Si de algo yo tengo que hacerle la observación al partido de gobierno, a Luis Abinader, y lo he dicho siempre, la comida, la gente entiende que es mala la economía, un 69 por un 63 por ciento. Y esos serían de los puntos nodales al momento de tomar una decisión de votar y que lo debe saber el gobierno. Yo lo que propongo es que haya verdaderamente una oportunidad de utilizar lo poco que uno gana y rendirlo. Que pueda ser usado mil pesos, más cercano al monto de mil pesos, no que sean 300 pesos de ayer, que así es que estamos comprando. Más o menos estamos, que cuando vamos con mil pesos, lo que adquirimos son 300 pesos o 400, no llegamos a 400 pesos. La otra parte es la inseguridad, que eso también ataña al gobierno, al Estado. Y le están diciendo en la cara, quienes entienden que va a ganar en 46 por ciento, le está diciendo, está mala la economía. La calidad de vida está mala porque también otro, el segundo punto más importante es la delincuencia, los atracos. Y eso afecta a quién, al que está más arriba, el que está gobernando. Y no lo están entendiendo. Y si hablamos del dólar y la gasolina, es otra cosa. Que quizá eso engloba casi de cada 100 personas, 63 por ciento, 63 por ciento de ellas, de los mil y pico, ¿cuántos fueron encostados? Mil doscientos. Mil doscientos, que la muestra. La muestra de cien. De cien. Bien, entonces, a todo esto, el que se mantiene en ascendencia, Lionel Fernández, y lo demuestra la explicación que daba ayer, Lamentablemente, todo esto que a donde ha llevado Danilo Medina al PLD, porque quieren ahora presentarlo como que nada está pasando, olvidándose de las dos semanas atrás cuando se atrincheró después de haber dicho que estaba enfermo. Parece ser que ahora la recomendación es que se atienda y deje de pelear aquí en la trinchera porque de lo contrario va a escuchar lo que no quiere escuchar. Y nosotros respetamos su condición. En cuanto a lo que es el PLD, señores, 16 por ciento. Y Lionel, un 26. Eso dice que en 46 sumamos todo, no habrá una primera vuelta que defina en estas condiciones. ¿Tú crees que no? No. Por más que se animen, por más que haya, hay un, en el fondo, hay un sentir que rechaza que la economía está mala, que la inseguridad es un problema y quién es que debe enfrentarlo, no los partidos de oposición. ¿Cuántos puntos le faltarían al presidente de la república para llegar a 50? No, pero le dio, la galo le da más de 50. Un 48 en una. Porque ellos pusieron en esta ocasión, excusame que te interrumpa Francis, dos tipos de votantes. La población general de los 1.200 y en esta ocasión, cuando lo habían hecho la galo, le suman lo que son los lovely voters, o sea, los que realmente van a votar supuestamente, los que están seguros de que van a votar. Y entonces dentro de eso que están seguros de que van a votar, le da un 53 por ciento frente a un 48 de la población general. Porque veo aquí que la encuesta le dan 46.9 para, como, a Luis Abinader para ganar la elección del 24. No, no, cuando tú revisas la tabla, hay dos tipos de votantes. La población general, que es la de 1.200, y lo que son los seguros votantes, que supuestamente, que dijeron aseguran. El seguro votante estaría en el 56. En un 53 por ciento. Entonces, pero que resulta, llegar a unas elecciones con los problemas que se presentan en esta misma encuesta, que la población está diciendo, mira, esto no está pasando. Porque mi comentario no es para bajarle punto. Es para lograr que entiendan que si creen que están haciéndolo bien, hay una población entera que estamos clamando que mejoremos la calidad de vida. Y de eso yo entiendo, hay bastante tiempo, porque ha debido de hacerlo. Y hay otros temas que son los que afectan al PLD directo. Aunque hemos tenido un poquito de tranquilidad, porque ya todo el que estaba, iba para estar preso, está preso. Y los demás casos están en vía de conocerse. Eso tiene que atraer la atención de los problemas que a nosotros nos aqueja como sociedad. Porque lo que debemos aspirar todo es que de estas encuestas se saque los mayores resultados en cuanto a una proyección de cambio de proceder desde el gobierno que beneficie a la población en cuanto a seguridad o más bien en cuanto a calidad de vida que engloba todo. Mira, la pregunta que yo te hice era con la siguiente intención. Tú hablas de 40 y pico. ¿Tú te crees que un presidente, un gobierno, no tiene la suficiente capacidad para cubrir esa falta, ese tramo, ese tramo pequeño que le falta? Claro, con toda la parafernalia del poder. Mira, pero te lo estoy diciendo. ¿Tú te imaginas que mejore esa calidad de vida del dominicano? Lo que te quiero decir es, si su techo es un 46, suponiendo, esos cuatro o cinco puntos que le faltan, se llenan fácil. O sea, lo que estoy planteando es que la diferencia que hay entre el presidente de la república y los demás candidatos que hasta ahora se presume, se presume. Ahora, se posiciona a Leonel Fernández en un segundo lugar firme. Sí, sí. Firme, ¿eh? Que todo el mundo lo criticaba. Óyeme, la encuesta lo que ha demostrado es la calidad o la capacidad que tiene el ex presidente Fernández para mantener una posición política de importancia. Es decir, Leonel Fernández acaba de ganar en la primera batalla. ¿Cuál es la primera batalla? Contra su propio partido, su anterior partido. ¿Cuál era el porcentaje que Balaguer tenía bajo la manga? Un 25. Pero tiene que sumarle a eso que el Leonel Fernández ahora mismo está solo en la cancha. Por ejemplo, su partido, ni él, ni está tampoco siendo blanco de ataque. No está siendo atacado. Y es posible que ahora, una vez mermado el PLD, los ataques se dirijan allá para seguirlo mermando. Y va a pasar eso, va a pasar eso porque el presidente de la república sabe que ese 25 o 26 por ciento que en algunos renglones tiene Leonel Fernández, hay que quitárselo para completar los cuatro o cinco puntos que le faltan a él. Que le faltan. Y que puede convertirse en un 30 y pico. Y definitivamente esta encuesta le está diciendo al presidente, el hombre va a vencer a Leonel, no a Abel. Abel no es, es Leonel. Lo que quiere decir que el pleito se va a dirigir bien ahora. Una rueda de prensa de los partidos pequeños con respecto al tema de la inseguridad nacional, pero sobre todo del tema ambiental, porque lo consideran que es un ataque. Bajo ataque está la República Dominicana con el tema de los incendios. Esa reunión ahí mostraba los partidos pequeños que fueron aliados a Leonel. Y todavía no se habla de cómo ver a Leonel en alianza. Ni qué va a pasar con el PLD a posterior de esta encuesta, sabiéndose de sus problemas, frente al que está buscando esos números para simplemente garantizar su triunfo. Tú sabes que nosotros debemos de utilizar también la encuesta para determinar cuáles partidos debieran estar terciando en las elecciones. Sencillamente porque el Estado Dominicano subvenciona a los partidos políticos con dinero del pueblo, con dinero de los impuestos de nosotros. Lo que quiere decir que no todo el mundo, no todo el mundo debería recibir esa gracia ni ese beneficio simplemente por el hecho de constituir un partido. Ahí vi, por ejemplo, Alianza País que tiene menos del 0.50% en algunas de las preguntas que se hicieron. O sea, estamos hablando que ni un por ciento, uno por ciento. Lo considera como viable a... Por Dios. ¿Cómo tú le vas a dar 10, 15, 20 millones de pesos? 8, 10 millones, qué sé yo, cuánto es que le correspondería. 6 o 7 millones. Está bien, 6 o 7 millones a un partido que no tiene ni siquiera un voto. Los votos que pueda sacar nos salen a nosotros carísimos. Entonces, ven acá. Si los partidos no fueran subvencionados por los impuestos del pueblo, uno dice, bueno, está bien, cada quien que haga un partido es un derecho que tiene, el derecho de elegir y ser elegido. Pero nosotros le estamos subvencionando. Mucho o poco le estamos dando cuartos de los impuestos del pueblo. Lo que quiere decir que no tiene sentido que un partido que ande por el 0.30% en preferencias o en posicionamiento político no debiera estar dentro del espectro político nacional. Hay que sacarlo porque esos son cuartos votados. Lo que yo creo con Alianza País es que le sucede lo mismo que a Abel. Abel tiene que darse cuenta y el propio PLD que su candidato no conecta. Por ejemplo, en el caso de Alianza País, se lo he dicho aquí más de 50 veces en este programa, no conecta el candidato. Por ejemplo, el PLD hoy debería estar, por ejemplo, haciendo una revaluación del candidato. Porque cuando usted suma los partidos, cuando usted le pregunta la propia encuesta galo, que de hecho, ellos no han cumplido con la norma, sino que han visibilizado un candidato. Miren. Y han echado a andar. Aquí yo tengo la... Ellos pueden hacer una convención real o definirlo por la encuesta. Miren, el partido que está mejor posicionado ahora mismo, como partido estamos hablando, es el PRM con 40.6. Muy bien posicionado. La Fuerza del Pueblo como partido, 16.8 y el PLD 16.7. Cuando tú le sumas a Leonel a la Fuerza del Pueblo, te lo lleva un 26. ¿Qué significa? Que te le estás sumando el candidato 10 puntos. Cuando tú le sumas a Abel al PLD, ¿cuándo te le sube? Uno. A 17. Uno. Uno. No, ni uno. Ni siquiera uno. Entonces, te están diciendo la población que tu candidato no prende. 0.20. 0.20. Exactamente. Bien. Buenos días, Carolina Medina. Ah, bueno, sí. Esa parte, sí. Por ejemplo, el caso trata de rechazo. Buenos días, Amado. Me gusta tu blusa. Pero como quiera, un candidato que no prende la blusa. Buenos días, Francis. Hola. A propósito de lo que estamos hablando, me encanta tu blusa. Buenos días a todos. El contenido está completo. Este dato, un segundo que le decía a Jer Jan. Buenos días. Les digo buenos días a todos. Es que tú estás pensando en la blusa verde de la fuerza del pueblo. Muy eufórica. Muy eufórica. Muy eufórica. Muy eufórica. Que si bien es cierto que Abel Martínez no tiene, no le agrega un gran porcentaje al partido como tal, él como candidato no tiene una gran tasa de rechazo. O que esto te dice. Es que ni siquiera está visibilizado. Pero podría, cuando tú no tienes tasa de rechazo, la gente te puede acoger. Tú, güey. Bueno, señores. En media hora. Me sorprendió, me sorprendió la tasa de rechazo del presidente Luis Abinader en un 26%. La creo muy alta. Yo entendí que está alta. Lo que pasa es la situación económica. Muy alta. Por eso empecé hablando. Óyeme, la comida, sobre todo la comida del pobre, tumba a cualquier presidente. Mira, yo te voy a decir una cosa. No es que tumba, debiera de tumbar a cualquiera. Porque aquí se sabe que nosotros hemos pasado sin necesidad, sin tener escasez, sin tener encarecimiento de dólar ni nada, a 83% de aumento.